...las personas que están aquí presentes. El mensaje será transmitido en castellano, inglés y lengua de signos, adaptada con el villacico Fight for Love. Un aplauso para los alumnos de Quintro P. ¡Estoy deseando que ya esté Navidad! ¡Quiero vivir! ¡No más miedo! ¡No más guerra! ¡Besos! ¡Abrazos! ¡Muchas! 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 ¡Todos juntos! ¡Todos juntos hagamos un lugar de... ...besos! ¡Abrazos! ¡Abrazos! ¡Luchas! ¡Luchemos! ¡Por conseguir amor! ¡Todos juntos! ¡Hagamos este coño realidad! ¡Sí! 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 ¡Muchas! 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 ¡Gracias!